Bien, y ahora a continuación lo que voy a hacer es conectar estos puertos, voy a conectar estas patillas que tengo aquí, vamos a ver, y las quiero conectar, un momento Vale, voy a coger 4 cables en Brown, VCC, Ground, SC, SCL y SDA, un momento porque en Arduino Nano tenemos que encontrar donde están los puertos SCL y SDA, esto me lo dejo por aquí conectado, voy a coger la placa y nos fijaremos que en la placa, vamos a ver, vamos a enfocar, no, esto es la luz, un momento, nos fijaremos que en la placa, vale, vamos a verlo Vale, vamos a conectarlos a analógico 4 y analógico 5 Vamos allá Y Voltaje al voltaje, un momento que voy a conectar Voltaje a 5 voltios El ground All ground Ahora SCL Lo voy a montar en analógico 5 Verde Analógico 5 Y Y Este último rojo En Analógico 4 Vale, con lo cual Vamos a mostrarlo Vamos a enfocar Vale, con lo cual Tengo por aquí Este dispositivo Es decir, tengo la placa Conectada mediante dos puertos analógicos Dos puertos de alimentación A Este dispositivo Que es el sensor de El sensor de esto El sensor de Caray Bueno Bueno, va a ser el sensor de temperatura Vamos a conectarlo Vale Vale, vamos a acelerómetro Vamos a abrir El proyecto que hicimos de acelerómetro Giróscopo Muy bien Vamos a Copiarlo Vamos a hacerlo nuevo Vamos a pegarlo Y voy a ir a guardarlo En La carpeta De arduino Con el nombre 028 Temperatura Nano Vale Con lo cual Vamos allá Lo cargamos Tendremos Tendremos que sacar El puerto serie Sacamos el puerto serie Y vamos a ver Que nos dice el puerto serie En cuanto a las características De giro Y de Temperatura Ahora mismo no nos va a decir nada Pero Si hago así Ahora sí Vale Vemos que nos empieza a dar Unas lecturas 36,53 He puesto el dedo encima La temperatura no parece que cambie A ver si los puertos están bien Igual no están bien Vamos a ver Vale Vale 0,69 Vamos a probar También lo que voy a hacer ahora es A ver Vale Ok Nada Seguimos igual 36,53 No Lo estoy calentando De momento no Y estoy viendo Si estoy en el puerto correcto Lo lanzo Lo estoy lanzando De momento nada Ahora Vemos que Vale Ok Vemos que De alguna forma Quiere hacer contacto También te digo que No lo he soldado Ahora a continuación Lo voy a soldar Que me da Pues bueno Un poquito de miedo Porque Esto es muy sensible Vamos allá Vamos a soldarlo Estoy forzando el contacto A ver si me da Un poquito más De señal Pero de momento Parece que no Lo cual Pues bueno No pasa nada Bien Vamos a sacar el soldador A ver si me da